Música 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 Gloria, Gloria, che è stare in campagna, Gloria, acqua dello seco, lascio del cuore, che va a sento par amore, della morte del flabeto, e clarina di una sala, mía fete gloria, ay, 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 bandina mía, que dicen que fue tousion, dano, dame, cuesta sera por tu borgiría, ay, 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 amor, amor, Amoré, ahora yo canto que por ahí el reto te dije que me lo tornaré. Linda velalidad, linda soñalidad, linda causalidad. Linda amalita, linda, linda, linda malalidad. Linda, 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 linda bien gelita. La linda, 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 linda Hoy canto, las maras van secando Las bolitas de canto, las maras van secando Como te reto y canto, las minas en ese canto La prima me la canto, mi prima se la canto Me callas no te la La linda, 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 linda El canto, las maras van secando Mi sta sognando più di me El mundo siamo io, io o te La casa triste canterò La pioza perché canterò El verbo che si cambiò E perché io, 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 io E da 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.